Música Hola, muy buenas, este es La Cocina de Manuel Barrao, en la comarca.tv, en Astrobar Micelios, en Alcañiz. Estamos ya en tiempo de cerezas, no sabéis si el Bajo Aragón es la primera, digamos, el primer territorio de España donde salen las cerezas. Es decir, son las más tempranas de todo el año, que también son las más caras, hay que decirlo un poquito porque son las primerizas. Son muy famosas las que tenemos aquí en Caspe, aquí al ladito, al lado del Bajo Aragón, y en Albalate, en Dorra Sierra de Arcos. Pero también tenemos las de Bolea, tenemos las del Giloca, en Aragón tenemos, la verdad que somos de los mejores productores de cerezas de España. Entonces vamos a aprovechar y hacerles un poquito de caso, ¿no? De enseñarlas al resto del mundo. Simplemente las tengo aquí en agua, con el rabito, las aragonesas siempre van con rabo, las picotas nunca llevan rabo, es una de las diferencias un poquito que podéis ver así a grosso modo. Y las vamos a hacer en gelatina, las vamos a hacer con una gelatina de anís, con unas flores. Y simplemente necesitaremos 100 ml de agua, 100 ml de anís, dos colas de gelatina, unas 15-20 cerezas y unos pétalos de flores. Los que tengáis a mano, unas rosas, unos pensamientos, caléndulas, las que sean un poquito. Y luego para emplatar un poquito de hielo, sencillo. Vamos a poner a hervir el agua. Y mientras va hirviendo, vamos a ir poniendo las cerezas. Las cerezas, como veis, hemos preparado una cubitera, en este caso cubitos redondos, pueden ser cuadrados, os lo dejamos un poco a vuestro gusto. Las vamos a ir colocando con el rabito hacia el lateral para luego poder cogerlas más fácil y para poder echar el líquido con más soltura también. Fijaros que ricas que son las cerezas. Y es de las pocas frutas que no nos pueden dar el resto del año. Solo las tenemos en primavera. Que no pasan por cámaras, bueno, pasan hasta que llegan nuestras manos, pero no las tienen como la manzana o la pera, que pueden estar hasta un año tranquilamente en congeladores. Hasta que nos llegan a veces, de otras zonas. Decir que hay de varios tipos, hay dulces, hay ácidas, hay algunas solo para guinda. Y que es uno de los frutos, digamos, más consumidos ya desde hace muchísimos años, en toda la parte de la península ibérica. Tenemos el agua hervida. Vamos a añadir el anís y las hojas de gelatina, que las vamos a escurrir un poquito. Simplemente ya fuera del fuego. Las vamos a disolver. Se disuelven muy fácil. Voy a coger una cucharita para echar un poquito mejor la gelatina. Estamos ya viendo y soltadas las colas de gelatina. Pues ya solamente nos faltaría cubrir. Podemos dejarla temperar un poquito antes de ponerlo para no poner tan en caliente. Pero ya nosotros, como nos corre un poquito de prisa, que lo tenéis que ver, vamos a esperar algo menos. Vamos echando en cada uno. Fijaros, simplemente que las cubra. Si sobra, lo echaremos también para que haga con un poco más de tape. Y además de algunos se interesa, que nunca se sabe a veces, para qué nos puede valer. Y vamos a poner un poquito extra de gelatina, ya que nos queda. Que luego se puede recortar fácilmente con un cuchillo, así no nos quedan más cerraditas. Una vez la tenemos preparada, nos lo llevamos a la nevera, si disponemos de más tiempo. En una media hora, tres cuartos de hora, se nos habrá gelatinado, incluso una hora. Y si tenemos más presa, pues a un congelado, que puede ser 15-20 minutitos. Simplemente nos lo llevamos, esperamos un poquito y ahora os enseño cómo la emplatamos. Hasta ahora. Muy buenas de nuevo, he pasado un cuartito de hora, las hemos metido al congelador. Y si os fijáis ya, se ve gelatinada. Se nota por fuera, las de dentro, a lo mejor alguna en el centro puede que haya falta un pelín. Pero vamos a sacarlas ya. En este caso hemos preparado un platito de cristal para que se vean. Ya que nos va a quedar el efecto de la gelatina con el hielo y el agua, nos va a venir de maravilla con un plato de cristal. Simplemente vamos a echar unos cuantos cubitos de hielo para que nos mantengan el frío y la gelatina no se nos derrita. Y un poquito de agua, yo creo que un par de vasos, para que floten bien. Y ahora podemos poner algunos. Vamos a aprovechar este agua del hielo que está más fría, nos tendrá de maravilla. Una vez tenemos esto, simplemente ir sacándolas. Podemos sumergir esto en un poquito de agua caliente para poder sacarlas fácil, que puede ser un problema porque a veces tiene mala leche y se nos pueden derretir más de la cuenta. O tirar con una cucharita, simplemente con ayuda de una cuchara. Empujamos un poquito y los vamos echando. Si os fijáis, quizás les falte un pelín de frío, porque todavía no se nos ha pegado muy bien del todo, pero ya ha hecho lo suficientemente costra como para que tenga sabor. Esta es un poquito más, igual hemos corrido un pelín, pero ya veis que simplemente dos minutitos más, o diez, nos habrían ido perfectos. Pero vamos, nos va a quedar de maravilla igualmente. Fijaros como van en camisadas con la gelatina, no necesita tampoco más, que vaya un poquito. Y la textura que nos va a dejar en la boca es muy agradable. Puesto que por fuera va a ser muy blandita y luego va a tener ese punto crujiente que tiene la cereza, que es muy resistente en boca y nos va a venir de maravilla. Vamos a ir introduciéndolas. Iremos repartiendo un poquito los hielos para que se mezcle por todo. Con cuidadito. Estas del centro están un poquito más delicadas, puesto que les cuesta más enfriarse que las de los laterales. Pero fijaros que efecto más chulo que nos queda con el hielo, con la gelatina, el agua. Y ahora ya cuando le pongamos las flores, ideal. Fijaros como estas de las esquinas nos salen un poquito más, un poquito mejor la gelatina. Pero ya suficiente, no hay idea que vaya perfecto el hielo. Con que simplemente vaya un poquito encamisada nos va a dar el resultado perfecto. Una vez tenemos esto, simplemente por acabar un poquito de decorar, vamos a poner unas flores, ya sean unos pensamientos, unas rosas, caléndulas, un poquito a ser posible comestibles. Para que no, si alguien se las come, por supuesto no le sienten mal. Ya sabéis que no todas las flores son comestibles. Hay que ir con un poquito de cuidado. Simplemente que hayan sido un poco tratadas, a veces ya nos pueden causar alguna indigestión. Entonces no vale comerse cualquier flor de cualquier jardín. Pero bueno, hoy en día en fruterías, en verdulerías, se puede conseguir más o menos relativamente fáciles. Pues fijaros, simplemente este es el platito de hoy, ya muy primaveral. Aunque ya se empieza a acercar el veranito. Y serían unas cerezas con una gabardina de anís. Simplemente que os animéis, lo podéis hacer con los niños. Podéis quitar el anís y añadirle otro saborizante, no tiene por qué llevar alcohol. E incluso podéis sustituirlo por algún licor que os guste a vosotros, no hay falta que sea anís. Simplemente animaros a que lo probéis, que están muy ricas, son muy saludables. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Gracias!